FURIA BEBÉ, FURIA BEBÉ, NUNCA MÁS, DORMIRÁ SIESTRA Esta columna, esta música que nos lleva a lo que es la información, lo que no puede evitarse porque no son datos, tampoco es opinión, es la verdad De la mano de Daniela, Daniela, ¿a quién vamos a odiar con Info hoy? Para que después digan que es Malena la que habla Claro, por favor Hoy vamos a hacer periodismo de investigación puro y duro, hablando de odiar con información a Nico Wignaski Yo me retiro, Daniela Perfecto, algo que realmente era muy necesario, porque estábamos odiándolo Quizás no lo ya no se odiaba, ya, a mí me empezó a ser una vez en Twitter y no lo quede miedo Vamos Dani, me encanta este viaje de odio El primer motivo para odiarlo es que desarrolló el concepto de cleptonarcocracia Una noción realmente elevadísima para hablar del gobierno kirchnerista y así lo definía Yo creo que el kirchnerismo fue una cleptonarcocracia A ver, de nuevo eso El kirchnerismo fue una cleptonarcocracia O sea, un sistema de gobierno instalado como hasta lo aprobó o lo dice la justicia en muchas causas Una asociación ilícita de la misma gente que asumió con Kirchner en el 87 en la intendencia López Zannini, Jaime Alicia, Huberti, la misma gente Para recaudar con la obra pública, con el transporte, con la energía Con los medios de comunicación, con el juego y con el narcotráfico Acá siendo buenos y sin creer que hubo complicidad Suponiendo que no hubo complicidad del poder Acá entraron 20.000 toneladas de ferrina que pasaron por la cabeza de la gente de alguien No encontró explicación al éxito de ventas del libro de Cristina Es un buen insulto lo de Ne, sos un cleptonarco No se entiende, si no se entiende no es buen insulto Tienes razón Tiene muchos temas Nico con Cristina Bueno, una obsesión complicadísima No encontró explicación al éxito de ventas del libro de Cristina Sinceramente Que fue un libro que se leyó muchísimo Viva por cualquier lugar que ibas, la gente estaba leyendo sinceramente O sea, era muy claro el éxito Bueno, a él no le cierra que la gente quiera leer a Cristina Fue el libro que más se vendió en la historia de la editorial Pero según Nico, es porque la mafia kirchnerista fue a comprar el libro por orden de Cristina Vamos con el audio Y me cuentan los editores de Random House que si no fuera por las ventas de este libro Extraordinarias, las ventas estarían siendo más bien para lamentarse Porque hay una especie de lamento general en el sector La feria no es ajena a esto Algo así como Cristina nos salvó Un enigma A ver ¿Será cierto que Cristina Kirchner le pidió a algunos intendentes del currugano bonaerense Que compren de 3.000 ejemplares Sinceramente Bueno Nico, nada Escribí un libro y hacete bestseller, vieja El libro de Nico parece que no vendió tanto Y él se quedó muy mal Él hizo un libro que se llamaba Vinieron por todo Los 3 chanchitos Bueno, les decía que tiene mucho tema con entender que Cristina es un cuadro político Digamos, importante en Argentina No le cierra que haya sido veces presidenta, 80 veces diputada, todo eso Cuando Cristina anuncia el año pasado las fórmulas Fernández Fernández Nico se queda de una pieza y dice No, esto es una manganeta para extraer la atención Porque al día siguiente ella tenía que ir a declarar por vez número 20 En alguna de las causas importantísimas que Nico investigaba O que también era una trampa para después hacer un cambiazo con Alberto Toda una rosqueta Así que desarrolla unas teorías bárbaras Primero justamente eso, ¿no? El anuncio me parece poco serio Lo hace la expresidenta diciendo Anunciando ella que le pidió a Alberto Fernández Que sea su candidato a vicepresidente Ah, presidente, perdón Justamente Eso me parece absolutamente extraño Lo hace por Twitter Y no es Alberto Fernández el que cuenta que va a ser candidato Precandidato a presidente del espacio del kirchnerismo Sino que es Cristina Aquino La que ya demuestra Y marca un poco Le marca un poco El poder a Alberto Fernández Diciendo, le pedí a él que sea mi candidato a presidente Y yo voy a ser mi candidata a vicepresidenta Voy a ser candidata a vicepresidenta Y además dice en el mensaje algo que es muy claro Y que creo que Eduardo Mantelco lo marcaba recién Dice Para que compitamos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias En las PASO O sea Que es para tapar una mala noticia para ella Que es que el martes empieza el primer juicio real en su contra Por un caso de corrupción El de la obra pública, ¿no? Eso va a pasar Iba a ser la noticia del fin de semana Ahora la noticia es Alberto Fernández y ella Eso iba a pasar Decía antes que hay quienes especulan en la política Diciendo, obviamente esto lo hace ella De este modo informal Para generar como una especie de operativo clamor Para decirle Para la militancia acá Pida que sea ella la candidata No es la primera reacción de los dirigentes más cercanos a ella ¿No? De Guado de Pedro, Aníbal Fernández Que ya dan como un hecho Que ella va a ser candidata a vicepresidente Y la otra La verdad que esto es muy sorpresivo Hay que dejar pasar un tiempo Para ver cuál es el resultado final Si hay una estrategia que termina trocando Después la fórmula Por una especie de operativo clamor Si se firma así en la justicia electoral Y se va a las PASO así Veremos qué es lo que hace el peronismo A Nico le hubiera encantado Que hagan un enroque Pero no No pasó Ganaron O sea No había una operativa clamor Era una fórmula presidencial Más acá en el tiempo Nico le pidió a Alberto Que expropie la pandemia Haciendo un chiste con lo de Vicentín También lloró muchísimo al aire Esto lo vimos todos No vamos a poner el audio Porque ya lo escuchamos un montón Bueno yo no me acuerdo Que lloró al aire Lo necesito ¿Por la sobrina? Claro En el momento más estricto de la cuarentena Porque no lo dejaban ir a ver a su sobrina Espero que la esté viendo todos los días ahora Que la lleve al jardín Que le cambie los pañales Bueno Lozano en ese momento se burló de él Lo bien que hizo La verdad que era una imitación muy lograda También Edith Hermida hizo una imitación muy buena Él enojadísimo Hizo todo tipo de editoriales También se quejó porque él quería Dijo que quería compartir fluidos con su pareja Que no le alcanzaba lo que se estaba permitiendo Y dijo No para ¿Quién dijo de compartir fluidos? Nico Qué asco Qué asco los fluidos ¿Cómo lo dijo? Que él quería compartir fluidos con su pareja Y no lo dejaban Literal Ay Si no te quiere coger Y la bancamos Porque todo el mundo la puso Por favor Se volvió loco con el tema de la propiedad privada Este tema lo angustia muchísimo En el fondo de su corazón Con el tema de que Personas que no tienen donde vivir Tomen tierras Y encima el Estado Intente buscar una solución a ese problema Esto lo pone muy mal Nico Vamos con el audio Nuevo subsidio al usurpador Porque la verdad que es bastante inexplicable En la provincia de Buenos Aires Le van a dar 50 mil pesos A quien usurpe un terreno Explícamela Explícamela O sea Mil Hizo toda su carrera para el grupo Clarín Se auto percibe periodista de raza Y cree que el periodismo opositor Durante el kirchnerismo Fue de excelencia Literal Cuando Guado de Pedro Que es ministro del interior Hizo el anuncio del tema De la coparticipación de la ciudad A Nación Que también se volvieron locos Todos los de grupo Clarín Y todo Nico no tuvo cosas muy interesantes Para decir Y se burló De que Guado de Pedro Tiene una dificultad para hablar Sabemos que Guado Es hijo de desaparecidos Y que en un escrache De hijos de la agrupación Lo detienen Lo picanean Y por eso Tiene ese problema Cuando habla Bueno Nico dijo Que era un tartamudo Durante el macrismo Enojadísimo Cuando todavía No nos habían echado A todos los empleados De los medios públicos Dijo que la agencia De noticias Telam Era un reducto Una palabra muy horrible Reducto De empleados kirchneristas Un tiempo después Lombardi Echa a más de 300 trabajadores De Telam Y bueno Ahí estaba Nico Diciendo esto horrible Hay 200 empleados Alrededor Y números aproximados Que responden todavía Al kirchnerismo Y que duplican A la reacción Que ya había Y por qué Es crucial Telam Porque desde Telam Sobre todo En un área De los medios audiovisuales Esto fue detectado Ahora por la Actual administración Se encontró Que Encontraban En ese lugar El kirchnerismo Que estaba como De algún modo escondido Bueno y básicamente Pidiendo que echen Gente De los lugares Después de esto Él va a la televisión Pública A una entrevista Que recomiendo muchísimo Que la vean Porque es muy Incómoda de ver Una entrevista Íntima Que hace con Diego Scott Los dos chochos Scott le da la bienvenida Al nuevo canal Público Bueno y ahí mismo Le hacen un scratch Porque lo habían Después de decir esto De Telam Los laburantes del canal Lo declaran Persona no grata Y se hace un escándalo ahí Porque había dicho Que eran unos vagos En la entrevista Habla de lo mucho Que ama la nata Cuenta como una especie De hazaña Súper heroica Que camina por la calle Como una persona normal Sin custodia Es en lo que se ora La entrevista La recomiendo muchísimo Y es tan Pero tan 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 gorila Y tan anti kirchnerista Que dice cosas que No sé Información básica Como datos Donde no hay nada Se indigna de que Los políticos Lleguen a la presidencia Pero que antes Fueron diputados Gobernadores Como lo que es Un recorrido de un político Lo vuelve loco Vamos a escuchar Esta partita Pero recomiendo Mucho esta entrevista Porque realmente Es muy incómoda de ver Y en algún punto Está buena Y además Hay una cuestión Que es matemática Siempre que fueron A elecciones Fueron con un kirchner De candidato Claro El apellido siempre está Kirchner gobernador Cristina es legisladora El apellido siempre está El legislador A quien el presidente Cristina es legisladora Tu apellido también Siempre está Por eso estás ahí Pelotudo Claro Olo El turco así dice Que al kirchnerismo Entra en una combi Es un gran profesional El padre Más allá de tus ideas Muy respetado Para hacer el balance Del 8 de marzo Invitó a Alfredo Casero A su programa Muy acá en el tiempo En la mesa De Juanita Viale Dijo que No era necesario Que haya legislaciones Sobre el tema De las fake news Que no era necesario Chequear si eran verdad O mentiras Las noticias Que las audiencias Solas se daban cuenta Textual dijo No sé si hay que controlar eso Las audiencias Solo lo chequean Pero la principal garantía De por qué los periodistas No mienten O no operan Políticamente Es porque no hay Mayor dolor Para un periodista Que confundirse O difundir Una noticia falsa Y para cerrar Dos datos más Durante el gobierno De Macri Dijo que Cristina Estaba retirada Que ahora Se iba a dedicar A sus nietes Bueno quizás no Y esto El próximo audio Quizás auspicie un poco El próximo Dear con información Acá con su amigo Diego Leuco Leucocito Le hacen pasar Un momento De mierda A una periodista Compañera de ellos Ahí desde su canal A Carolina Amoroso Muy retro Todo Hablan de telos Hablan de De la previa Y quieren que la piba Opine Y la piba tipo Che la estoy pasando Súper como el orto Déjenme tranquila Y ellos siguen Hinchándole las pelotas Mirá Chancos y nueve No pasa nada Bastante veo también A la que veo con dudas Es a Caro No, no Yo ni idea De nada No comen Pero si le hacen Un like to me Si le miran Los microgestos Para mí hay que hacerle Perdón Yo está mal lo que voy a hacer No se le pide plano Al director Y menos al director De otro programa Pero un primer plano A Carolina Amoroso No, no, no No, no Por favor Estoy pasando la mala Es mi compañera Ahí está Ahí está No, no Que termine ¿Te falta algún punto? ¿Te falta algún punto? No, no, no No, esta fue una iniciativa De Manu Joven Que le pareció Que podíamos compartir Una nota de color Manu Joven No, no Mira Ya no sé qué hacer Preguntan una maldad Y nos vamos De vuelta Lo de eso De que la previa Los hombres la googlean ¿Vos qué tenés que parar De decirte eso? No, no, no No podía decirlo Ni idea Diego Leuco Acá se está riendo Lucía Salinas Que cree que se afó de esto Pero si tengo tiempo Es muy importante La palabra de Lucía Salinas Esperá como me tiró La pelota Carolina Amoroso Yo lo desmiento Yo me hago cargo Yo eso de googlear Yo desmiento también Yo creo que habría que buscar A esta chica Y charlar un rato Marascá Martín Candalás Unos 40 minutos Martín Candalás Le pone el pecho A la situación Listo, ahí está Que lo busquen en Instagram Arroba Martín Candalás Cuidado que después Escribe todo a la chica Perfecto, ahí está Bueno Me encantó este pase chicos Podríamos hacerlo más seguido Mucho mejor que hablar De cosas de política La verdad se nota Que son dos personas Que nunca tuvieron Le dieron un orgasmo A nadie Este Se entiende Se entiende Se entiende Bueno, este fue Loial con información De Nico Buñas Que Bueno, todos Yo no tengo nada que ver Gracias Ya venimos Gracias 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 Gracias